En algún que otro vídeo he hablado sobre un tema que va a pegar fuerte en su día. Es un tema que parece sin importancia y lo tiene mucho, muchísimo. Un día cuando lo revele y se pueda comprobar. Siempre recuerden que cuando yo digo algo, Alberto, que no sea el gran monarca, yo lo compruebo. O sea, cuando yo diga algo, yo lo puedo comprobar. Da igual lo que sea. Voy a poner un ejemplo. Hay gente, millones, millones, que creen que las pirámides eran los esclavos del faraón y tal, que hicieron para tumbas del faraón y tal. Ni eso se puede comprobar. Es un ejemplo, ¿eh? Ni hay ningún dato de nada de ninguna pirámide del mundo. Y ya no de Egipto, del mundo. Hay cientos de pirámides. Hasta en la luna y en Marte hay pirámides. Ni el más miserable plano, ni un jerolífico, ni un escrito, nada. Y ese uno es que no, que los faraones, que era... ¿De dónde se sacan esa imbécilidad? Bueno, es un ejemplo, ¿eh? Yo, cuando diga y lo demuestre, me dejen para todo, ¿no? Para curioso, ni para anónimo, ni para gente que diga, mira qué cosa más rara, ¿no? Quién hizo las pirámides, cuándo, cómo y con qué fin. Lo demostraré. Es un ejemplo. Ahora vamos a un detalle que yo he dicho en muchos vídeos. Los tatuajes. Hoy en día, hace ya tiempo, es muy, muy, muy en moda ponerse tatuajes. Pero déjense cuento un detalle. No general, pero es muy grande. Siempre, las personas que se tatuan, tienen algo relación con qué. Con la droga. Con el sexo. Con la criminalidad. Con las sectas peligrosas, satánicas. O terroristas. Satánicas, sobre todo. Siempre ver usted, y he puesto un ejemplo, en El Salvador, por ejemplo, todos los criminales, todos los asesinos, aquellos bandidos, ladrones, sádicos, están tatuados, pero todo el cuerpo. ¿Verdad? Todos. Y cuando usted mira, por ejemplo, personas, cantantes, se relacionan con el sexo, siempre. De moda, de muchas modelos, ¿no? En todo el mundo. O sea, tienen tatuajes. A veces las piernas, o los brazos, el cuello, los pechos, tal. Bien. Tienen tatuajes, ¿verdad? Y voy a decir una cosa. Los tatuajes ya no se quitan jamás. No se puede quitar. Lo único que podría hacer, y sería horrible, arrancarte la piel. O sea, una cirugía, cortarte la piel, pero la marca se quedaría para siempre. Te podían poner, bien, no sé, una cirugía, pero siempre la marca donde esté tal, el tatuaje, el trozo, se queda para siempre. De momento. O sea, esa relación, los tatuajes con todo este mundillo de profundo. He dicho un ejemplo que le voy a decir todo el mundo. Los más criminales, que ahora, gracias a Dios, están encarcelándose. El presidente extraordinario Bukele. Es una obra, es un genio. Pero todo hay miles y miles de tatuajes. Y todo ha impuesto la moda que todos se tatuen. Ahora ellos, muchos de ellos, quisieran borrarse los tatuajes. No pueden. Ya se han quedado para siempre. Pero ahora viene el factor más peligroso. Mire. ¿Sabía usted que en la Biblia, en la Biblia, el libro de Dios para la humanidad, el Levítico, el libro de Levítico, escrito por Moisés, el Pentateuco, cinco libros, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronome, cinco libros. Bueno, escribió más libros, escribió Salmos y... Pero bueno. Hay un texto, en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, donde Dios prohíbe tatuarse a los israelitas. La prohibición es una ley. Como ley no robar, no des a la mujer de tu prójimo, no matar, etcétera, etcétera. Muchas leyes, ¿no? Hasta había una ley condenadora, que es otro tema, ya va a ver, que la mujer que se pusiera en aquel tiempo en la ley de Dios para los israelitas o una mujer que se pusiera un traje de un hombre, o un hombre vestido con un traje de mujer, estaba condenada a muerte. ¿Por qué? Pero bueno, vamos al tatuaje. Bueno, mucha gente, mucha gente se lo pone y ya se ha quedado de por vida. Otros, la mayoría se arrepienten. Porque hay una moda, pero la moda pasa, y el hombre se mira al espejo otro nivel, el tatuaje en la cara a veces es terrible, pone la cara, todas las caras tatuadas, y los pechos, y los brazos, las piernas, o sea, se desfiguran. Pero algo más de peligro. Eso ya se han quedado deformados de por vida, voluntariosamente. Pero ¿por qué pondría Dios que no se tatuaje? ¿Por la moda? ¿Por la cosa de la desfiguración facial o corporal? ¿O por qué? Fíjese una cosa. Fíjese una cosa. Voy a poner ejemplos siempre. Siempre ejemplos. Y otros ya no los quieren comprobar, ¿eh? Que conste que cuando yo dije hace años, lo dije dos o tres temas del tatuaje en mi vídeo, que es el único sitio que de momento puedo entrar, que cuando encuentran una momia antiquísima, que esté conservada, digamos, por ejemplo, en los hielos, en zonas frías, cuando encuentran una momia antigua, que tenga algunos miles de años, resulta que esa momia está tatuada. Por ejemplo, hace algunos años, en 1991, en Tirol, en una zona montañesa para turismo, House of the Job, unos turistas encontraron una momia de un hombre. Entonces, bueno, hubo una investigación. Ese hombre llevaba un arco, un armamento de antiguo, y un traje rústico, unas sandalias de esas, en la nieve enterrado. Le sacaron, y curiosamente, el cuerpo de ese hombre está tatuado. Pero, ¿con qué tatuaje? Llevaba por las piernas, por los brazos, por la espalda, una serie de códigos de barras. Un código de barras, tatuado. no entienden todavía ese hombre por qué se trató en la espalda y como de costume la arqueología suelta las bolas que se le van ocurriendo en ese momento no era un ritual para asustar a los dioses los rituales, misticismo se inventan cualquier bola bueno, también hace más años todavía antes de eso no estoy seguro muy bien en Sudamérica no sé si fue el Perú previamente creo en unas zonas también montañosas que está la nieve se está helada encontraron varios cuerpos de varias chicas pequeñas las llegaron estaban enterradas en nieve en el Ebrecht y en muchos sitios hay escaladores que llevan años enterrados se perdieron allí y se han quedado congelados pero bueno, congela y conserva el organismo el frío, la nieve empezaron a sacar a aquellas chicas y todas las chicas estaban tatuadas y vuelven a soltar la bola desde siempre la arqueología para la estupidez más bueno, el día el día que con la ayuda de Dios empiece a revelar el misterio que mi voz y mi persona está prohibida en todos los medios de comunicación del mundo parece extraordinario exagerado pues ya lo verán pues revelaré este y mil misterios más pero vamos al punto de los tatuajes ¿por qué Dios iba a hacer una prohibición de esta magnitud? la gente la gente puede dar mil explicaciones ¿no? sus teorías ¿no? por el tatuaje porque no se desfiguran o porque los tatuajes a veces causan enfermedad de la piel tal etcétera etcétera no no ese no hay un peligro aún mucho mayor le voy a poner algo que no dejarán averiguar jamás jamás y lo puede comprobar cuando yo diga algo se puede comprobar a ver si lo que he dicho es verdad o mentira hace algunos años hace algunos años no muchos que hará 20 años 15, 20 no recuerdo que se habló que era un descubrimiento bastante sensacional un gigante de los muchos que han sacado a la luz se sacan varios y no lo enseñan nunca gigante en el feliz en Afganistán durante la invasión norteamericana en Afganistán pues hay unos soldados que les mandaron les mandaron una sección a matar a un gigante que se había escapado no dicen de dónde se había escapado y por unos medios de helicóptero le captaron que estaban siempre han vivido los gigantes en cuevas siempre esas cuevas gigantescas artificiales que hay por toda la tierra ahí vivían bueno pues se metió en una cueva en los castanos mandaron una sección a esa cueva Afganistán controlada para matar al gigante y efectivamente salió allí porque vieron restos de otros soldados muertos en la zona que conducía aquella zona desperdicados restos de soldados de piernas de huesos y de uniformes militares radio a la cueva salió el gigante hay relatos y lo tuvieron que tirotear con mi salidora mató a un soldado ahí saliendo también un gigantesco de 5 o 6 metros cogió un lanzado y saltó un soldado al aire lo liquidó y empezaron a tirotearle un montón de tiros en la cabeza y en todo el cuerpo y llamaron corriendo a dos helicópteros y trajeron con unas redes lo llevaron en el aire más de 500 o 600 kilos y se lo llevaron corriendo a la base en secreto y de allí cogieron en un avión gigantesco y se lo llevaron al área 51 de Nevada corriendo bien se han sacado varios gigantes pero jamás jamás enseñarán a ninguno ¿de dónde se ha ido los gigantes? porque no dicen nada hicieron un juramento a los soldados que entrevenieron en aquella búsqueda que el liquidar ese gigante peligroso que no tenían que decir nada de eso bajo severas penas de cárcel o peor todavía y años después anónimos soldados que estuvieron allí fueron a unos pero no querían decir el nombre ni la cara que ellos sí era verdad que habían estado metidos en esa situación tuvieron que tirar que había matado a un soldado y en los partes militares de aquel tiempo que los soldados que desaparecieron que los habían matado a un gigante habían muerto en combate y en los afganos ahora cuento más fuerte ¿por qué no enseñan a los gigantes? ¿por qué los ocultan siempre? ¿por qué es prohibido todo el tema gigante es prohibido tan prohibido en los medios? ni un solo medio de comunicación ni tan siquiera y hay cientos o miles un medio de comunicación televisivo o periodístico ninguno ha dicho jamás tan siquiera decir ¿dónde están todos los esqueletos de gigantes hallados en toda la tierra? cientos de ellos cada día salen más y se ven en internet que es libre el internet no son ninguna organización de nada un señor que por casualidad ha encontrado un gigante en la selva y lo fotografía se lo lleva a una museo de antropología y ya no lo llevan porque ya no se pien y dicen sí, sí esto es estirzante van a una semana o un mes después al museo de antropología bueno y el gigante ¿qué tal? ah, aquí no estamos ¿cómo que no? ¿cómo que no? trajimos aquí no, no, no era de un elefanto no, un oso no, lo tiramos eso no y no insista que no te lo enseñe dice ¿y dónde lo tiraron? no, lo tiramos un escombro ya se lo lleva un camión a la basura nunca dirán nada pero ahora voy al punto más fuerte ¿por qué no? hay mucho envuelto pero le voy a decir algo otro secreto todos los nefelín todos los nefelín unos tras los otros es de que había millones en la tierra y quedan sacaremos miles dentro de rocas en España y en todo el mundo todos los nefelín estaban tatuados y todas las madres de los demonios perdón de los nefelín de los gigantes esposas de los demonios de hablar biblia demonios ángeles materializados que vinieron a la tierra por causa de las mujeres y querían tener sexo con mujeres los demonios son ángeles los ángeles no tienen sexo son energía pues tuvieron que hacerse un cuerpo humano y ya diré dónde están los cuerpos también de esos ángeles y tuvieron relaciones sensuales y tuvieron gigantes voy a decir todos los gigantes todos los gigantes por eso no enseñan jamás ninguno están tatuados y las mujeres esas mujeres que son transferidas del futuro al pasado millones al pasado desaparecen millones que tampoco dicen los millones están prohibidos millones de mujeres desaparecen todos los años de todo el planeta no dicen nada están tatuadas todas ¿por qué? ¿qué es el tatuaje? ¿por qué las prohibiciones? ¿por qué Dios se equivoca? ¿Dios que no va con la moda? ¿o Dios tiene mucha importancia el cuerpo humano que no se... no hay un peligro mayor muy gigante mucha gente que se ha tatuado sobre todo mujeres se arrepiente luego pasa la edad pasa la moda y se ven tatuadas y ya te tienen que maquillar con crema porque se avergüenza y dicen Dios mío ¿para qué más? pero hay algo peor el día que revelen los tatuajes ¿por qué se prohíben? el mundo va a ser asustado ¿por qué la moda de los tatuajes? ¿por qué todos los criminales el sexo la droga todos los traficantes de drogas están tatuados? ¿qué le dice eso?